Gracias, muy amable, buenos días. Después de estas dos presentaciones del doctor de la Peña y de Enrique Florescano, pues voy a tratar de entrar a esta discusión ya específica sobre mi perspectiva del análisis regional de esta sección o esta región que se ha dado en llamar la frontera norte y sobre la que he estado trabajando en una discusión más bien de carácter epistemológico sobre cómo se ha abordado y cómo propongo yo en mi interpretación que habría que estudiarla y que habría que interpretarla. Primero que nada, quiero subrayar que me siento muy honrada por la invitación de Guillermo de la Peña para participar en este seminario de Historia Regional de la Cátedra que lleva su nombre, en esta ocasión especial dedicado a Enrique Florescano, mi maestro en el posgrado de Historia en el Colegio de México, además de director de mi tesis doctoral. En esta presentación tengo la intención de explicar y explicarme primero cómo es que llegué a trabajar con un tema problema que me ha ocupado desde hace más de dos décadas, que geográficamente se ubica hacia el norte de Nueva España, en lo que contemporáneamente nombramos como el norte de México. En segundo lugar, expongo algunas bases epistemológicas de la construcción del problema y mi personal interpretación de un espacio que se transformó en región. Hace unos meses, Jan Meyer escribió en la revista Nexos un artículo delicioso sobre la trayectoria francesa de Enrique Florescano, en el que además de describir los nexos y contextos, las coincidencias y desencuentros en los primeros años de Florescano, en su recorrido por el mundo de la historiografía de vanguardia de la Escuela de los Anals, ubica el pensamiento florescasiano y el suyo propio en un punto de partida sin retorno, que me hizo recordar con entusiasmo casi adolescente las clases impartidas por Enrique en el Colegio de México. Algo así como que el viaje histórico inicia con la premisa de pensar históricamente. Enrique, razonamiento circular que con la misma intención de un movimiento continuo no cesa de agitar la posibilidad de verdad. Palabras más, palabras menos, parafraseando a Karl Popper, Meyer coloca la premisa en el hallazgo de un problema, como el único modo de acceder a la ciencia, y desde que se le encuentra, cito a Meyer, quedar fascinado por su belleza, enamorarse de él, hacerle niños problema, fundar una familia de problemas, dice Meyer. Creo que eso le ha pasado a Enrique Florescano y por eso nunca se aburre. ¡Ja! Me dije yo sin saberlo, descubrí un problema al que le hice hijos y hasta le puse casa, gracias al cual, como a Enrique, la vida académica me ha sido profundamente emocionante. El problema, pues, salió a la luz de manera gradual, lenta pero irrefrenablemente, empezó a navegar en mis ideas sobre lo que es la historia del norte. En sus clases, Florescano, como lo referíamos en el colegio, nos hablaba con vemencia de los mitos fundacionales mesoamericanos, su luz y subjetividad, su estructura, su función. También nos habló del modelo de las haciendas localizadas en el centro y sur del país, acaparamiento de tierras, mercados regionales limitados, endeudamiento, escasa inversión, o bien nos ubicó en la incidencia de los fenómenos meteorológicos asociados a los bajos niveles de productividad y su impacto en los periodos de hambruna marcados en la Nueva España. Además de los mercados y su regionalidad, entre otras muchas otras cuestiones que nos llevaron a pensar históricamente. Touché. Exactamente ahí residía el problema. Explicar un espacio lejano y marginal al centro del poder virreinal, el lejano septentrión, la tierra adentro, la frontera con los bárbaros, explicarlo como un proceso de larga duración, como un espacio-región inextricable y diverso en el que no encontraba evidencias del modelo hacendario, pero sí de otro modelo de acaparamiento, el latifundio y sus territorios, llagados de haciendas, ranchos ganaderos, poblados dispersos, misiones y presidios militares. En fin, un espacio vacío lleno de nativos insumisos y reacios siempre a la invasión de sus territorios de vida, un espacio seco y productivo en el que el mercado hacia tierra afuera era cosa de todos los días. Porque en el desierto y sus largas sequías, la inventiva tecnológica heredada de los moros favoreció el acaparamiento del agua, recurso escaso más valioso que la tierra, que había transformado además los espacios colonizados en graneros regionales. Hacia el noreste, enormes haciendas trashumantes de ganado bovino y caprino inundaban los pastos en millones de cabezas provenientes del centro, arrasando los territorios indios para volver un año más tarde junto con sus recuas y sus gentes. Era ese sin duda un mundo ancho y ajeno, un mundo como al que refería el alcalde Resendo Macchi en la novela de Ciro Alegría, cuando invitaba a los ciudadanos expoliados por los terratenientes a dejar la comunidad, lo conocido, para empezar de nuevo, ancho por la posibilidad de encontrar de todo, perderse y alcanzar el anonimato, ajeno por ser lugar de otros. Desde sus orígenes como territorio de apropiación de la corona española, el norte se convirtió en un mundo plagado de posibilidades y retos, la expresión más dramática de un nuevo mundo en el que todo estaba por hacerse y en el que, paradójicamente, se mantuvo por siglos la posibilidad de fronterizar lo ancho frente a los nativos hostiles a la presencia de ajenos rapaces, los colonizadores. Como espacio vivido, su anchura lo mostró diverso y, en consecuencia, territorialmente complejo. El descubrimiento de este espacio otro me llevó a explicarlo como una construcción subjetiva a partir de la idea de lo posible, la posibilidad de transformar y territorializar lugares que en sus orígenes prometían riquezas minerales extraordinarias, la posibilidad de convertir un mundo de infidelidad a la fe, de convertirlo a la obediencia del rey, la posibilidad de un refugio fuera del centro del poder colonial. Esta idea simple de la noción de conquista en el tiempo se convirtió en el corazón del problema, explicar la fronterización de un espacio difícilmente definible como una región cultural o territorial monolítica, una especie de laboratorio para analizar los procesos que sustentan la hegemonía del poder colonial. De ahí mi interés, primero, por comprender los procesos de colonización en el análisis de la construcción de territorialidades complejas desde la perspectiva de la diferencia, con la intención de comprender el impacto del poder colonial en la creación de espacios efectivos de control territorial como expresión del cuerpo físico del imperio. Busqué dilucidar la geometría de un espacio inmerso en esta colonialidad de la colonialidad, esto es la frontera norte. Inmerso en este laboratorio, habría de revisar las evidencias que la historiografía ha producido sobre este espacio para descubrir que había en ella un empeño por buscar certezas en esta complejidad evidente, que surgían de una temporalidad colonial justificada en hechos de conquista orientados a la normalización del territorio conquistado, dejando de lado la realidad de una colonización accidentada e inacabada que desde sus inicios fue profundamente violenta. El hallazgo de un sinfín de evidencias documentales que dibujaban un espacio inmerso en una geometría imposible, multidimensional, en la que abundaban variables diversas de extensión, forma, relaciones entre puntos, líneas, ángulos, planos, es decir, dimensiones fractales, continuas e ilimitadas que mostraban una enorme diversidad cultural recreada en la marginalidad con respecto al centro del ideal del poder colonial. De ahí, tratando de construir las premisas de la subjetividad de este espacio, la noción de colonialidad aparecía en la historiografía como una preocupación de orden casi central, colocando las diferencias en estadios inamovibles, preocupación que ha trascendido en el tiempo como expresión, me parece, de la interpretación positiva más pura de la realidad colocada en el devenir histórico de esta región, fundada en el triunfo de la civilización sobre la barbarie. Fascinada por el riesgo, me aventuré entonces a una lectura crítica de las nociones de frontera y colonialidad que se han generado desde la historiografía más clásica hasta la concepción multiconceptual de la frontera como realidad tiempo-espacio. Ahí nació, me parece, uno de los hijos del problema, observar el proceso fronterizo a partir de desfronterizar el conocimiento generado y producido sobre el espacio norte-nobohispano versus la frontera colonial y su institucionalización. En el análisis de los procesos de integración de espacios límite marginados como fundamento de la construcción de lo imperial, resultaba ineludible analizar el razonamiento de la construcción de la alteridad y sus secuelas en la explicación de esta colonialidad. Al mismo tiempo y como consecuencia de dicha deconstrucción, había que reflexionar sobre las nociones creadas de lo bárbaro chichimeca a partir de la idea de que toda interpretación procede de una preinterpretación, trama que José Luis Grosso ubica como el punto de partida de la interculturalidad que nos constituye y que se prolonga a nuestra poscolonialidad. Esto es, cito a Grosso, la evidencia invisible y el rumor inaudito de nuestro tuortuoso ingreso a la historia. Así, explicar el espacio al norte-nobohispano como producción social y como interpretación histórica resultó de una larga reflexión en torno a la diferencia como realidad sumergida en las clasificaciones surgidas del pensamiento hegemónico, interesado en justificar la colonización como naturalizada y universalizada. Frederick Jackson Turner, por referencia ineludible de la noción de frontera, en su esmero por demostrar que el límite a la tierra libre de rentas era resultado del avance de la civilización colocada en las oportunidades múltiples ofrecidas a los nuevos colonos en espacios vacíos en los que se instaurarían las bases sociales e institucionales de la democracia, mantiene una vigencia vigorosa en la historiografía producida sobre los espacios fronterizos en América Latina. Incluso ha trascendido a otros continentes dada la flexibilidad del concepto que propone. Es decir, la civilización materializada en la colonización como una ola que avanza y crea frontera que transforme el espacio en lugares vivibles en los que los colonos sembrarán, criarán animales, procrearán linaje. En todos sentidos se apropiarán de la tierra e intimarán con ella. Las ventajas de la propuesta de Turner radican en la posibilidad de explicar la frontera como espacio, como proceso y como condición y en este sentido como un fenómeno social y no solo como ámbito geográfico. Me parece, sin embargo, que su debilidad radica en la tesis que sostiene la idea de la americanización, es decir, el argumento ideológico que se sustenta en la idea de la frontera como una ola en expansión. Punto de encuentro entre el salvajismo y la civilización, que al mismo tiempo arrasa y a su paso barre con las culturas indígenas. La noción turneriana de frontera no solo representa los límites en movimiento que caracterizan lo que hoy queremos entender sobre el espíritu de la nación americana, sino también ha representado para los estudiosos del tema una forma concisa de acotar un concepto complejo que trasciende el lugar y se dispare en el tiempo y el espacio como generador de protoidentidades, transformándose en un factor a ser explicado más que explicativo de una definición de marcatoria que conduzca, como bien apunta Cunamartans, a pensar la frontera eliminando todas las esencialidades y determinismos de lo irreversible. Seguidor y crítico de la frontera turneriana, Bolton contribuyó a las interpretaciones de los procesos de normalización del espacio colonizado y sin duda a invisibilizar las contradicciones espacioterritoriales derivadas de este proceso. En este sentido, la misión, concebida como institución de frontera desde la mirada boltoniana, a la que se agregarían otras estructuras como el presidio, se convirtió en el lugar privilegiado de producción de dichas contradicciones al contener en su seno a los indios insumisos y acotar las fronteras de la barbaridad. En consecuencia, la frontera, como lugar sujeto a promoción por los propios misioneros, garantizaba la seguridad que suponía la colonización de espacios por usar, a la vez que favorecía la extensión de los dominios reales. Las estructuras fundantes se erigieron en un frente civilizatorio caracterizado por su definición de límite con respecto a ese otro inaccesible y al mismo tiempo a ese otro sujeto de dominación. Esta definición plagada de apologías narradas desde un discurso complaciente y defensivo favoreció, me parece, la tendencia historiográfica a la homogenización del espacio de frontera como atalaya frente al otro inaccesible. Sin duda, la idea de una frontera como territorio a dominar se ha construido sobre la suposición de la existencia de una política normalizante basada en instituciones preconcebidas y diseñadas por el poder colonial, imaginando a éste como un estado cuasi-hegemónico en América Latina a partir del arribo de los primeros conquistadores en el siglo XVI. Desde esta perspectiva, innumerables estudios interpretan las acciones de dominio, control y civilización de la frontera septentrional novohispana como parte de un proceso evolutivo, armónico, integrado a un proyecto mayor destinado a civilizar o americanizar esta porción del territorio que pareciera también preconcebido y diseñado y que llamamos la Nueva España. Para Philip Wayne Powell, seguidor de Turner y crítico feroz de la emulada Leyenda Negra, la frontera norte se presenta como un espacio de oposiciones irreconciliables entre lo bárbaro y lo civilizado que en consecuencia califica de igualmente violentas. Para Powell, la primera frontera significativa en América fue la de México con la Gran Chichimeca, dado el preeminente papel de los avanzados españoles, especie de cruzados, juiciosos y clementes que abrieron en el camino para la colonización angloamericana. La influencia de los trabajos de Powell sobre la frontera norte y su interpretación de la guerra chichimeca ha recreado en la historiografía producida sobre esta región la idea de una frontera hostil e inhóspita. Esta visión de guerra como un mecanismo cerrado que homogeneiza el espacio límite frontera sustenta gran parte de la producción historiográfica sobre el espacio septentrional nuevo hispano, en la que la narrativa se mueve entre lo apocalíptico y lo triunfal como antecedentes del origen de un espacio conquistado, colonizado y finalmente normalizado. En este sentido, el Gran Norte y The Great Southwest son producidos desde una gama de saberes definidos de un espacio que se crea conforme el límite o los límites avanzan, posponiendo el análisis de la evidencia de su complejidad por no encajar en la armónica visión del orden establecido. Si partimos de la frontera como un frente homogéneo, una línea que avanza conforme los procesos de expansión se sostienen, la frontera resulta en una representación del poder emanado de un Estado que define sus límites políticos en la misma medida en que interactúa por medio de la guerra o de cualquier otro instrumento de negociación con los otros, los que se encuentran del otro lado de la frontera que desde la perspectiva de Owen Latimore trata de una zona de interacción, espacio de diversidades culturales compenetradas dinámicamente, pero ¿cómo definir esa interpretación? Wolfgang Kaiser, quien se propone pensar la frontera como un recurso a explotar, ya sea por la guerra entre naciones o incluso por la guerra comercial, definiría esta interacción como una cohabitación hostil. El problema radica en suponer que la interacción deviene en contacto. Si así fuera, nos moveríamos en un círculo de explicaciones que nos llevarían a perder la mirada sobre la realidad de la construcción fronteriza, ya que todos los espacios lugares son, por definición, desde esa perspectiva, espacios de interacción, pues de otra manera no serían nombrados. Lo fronterizo, entonces, podría referirse a un proceso sin duda dialéctico. En esta tesitura, la frontera como espacio, la concibo como un hecho fronterizo. La frontera norte novohispana es hostil, es movediza, es temporal. La movilidad corresponde precisamente a un proceso de expansión en cuyos centros se mueven jurisdicciones diversas, misioneros, militares, conquistadores, colonizadores, todos ellos se enfrentan a los otros, a los que a su vez definen los límites del espacio fronterizo en busca de un control territorial que no corresponde a la realidad de una intención de soberanía imperial, sino a su propia realidad territorial que es a la vez diversa y confrontada. La frontera se parece más a un contenedor de prácticas territoriales que a una línea que dibuja la soberanía sobre un territorio. Tanto como contenedor o como espacio lineal, ciertamente, desde el poder colonial, el espacio fronterizo se transforma en hecho fronterizo, susceptible de representación. Al descubrir la tierra, el espacio se transforma en lugar que contiene posibilidades, contiene las nuevas tierras. Esta visión de lo tangible cambia en el proceso de desciframiento cuando se cruza con un espacio ya escrutado, preexistente, en el que habitan otros que descifran a la vez sus propias subjetividades. Un espacio cuya arquitectura social difería radicalmente de la concepción de uso del espacio habitado y habitable de los creadores de un nuevo mundo y que conlleva a la oposición de historias locales como expresión operativa de la colonialidad del poder, definida por miñolo como historias diferentes en un mismo espacio en el que se verifica la restitución del conocimiento subalterno y emerge el pensamiento fronterizo. Así pues, la territorialización del espacio, su dominio como espacio apropiado, no corresponde a la institucionalización de la frontera como expresión del discurso colonial, sino a procesos que partieron desde inventariar lo logrado a partir de los primeros acercamientos a lo distinto hasta definir una frontera septentrional como objeto de control imperial. Es decir, no se trata de una zona de contacto como la define Pratt, en donde por azar convergen dos historias en una misma geografía, por más que desde esa perspectiva Pratt intente rescatar lo subalterno, subrayando la presencia de las relaciones de poder radicalmente asimétricas. La frontera septentrional como objeto de control es por definición creación del imperio y no de quienes ocupan el espacio. Difícilmente sabremos si los nativos que lo habitaron percibieron con tal claridad los límites que imponía esta frontera y las muchas fronteras que en el tiempo se crearon y se destruyeron. De ahí la importancia de analizar la noción de frontera a partir de un anclaje espacial cuya complejidad va más allá de la concepción del espacio como lugar de residencia o de expansión de un estado. En esta perspectiva parece ineludible considerar la relación entre procesos de territorialización y de definición del dominio territorial mediante la idea de los espacios preexistentes como espacios aprensibles en el proceso de dominio y creación de lugares hacia el norte del imperio nuevo hispano. La noción de vaciedad prevaleciente en los primeros años del siglo XVII sobre los espacios desconocidos que se extendían más allá de las goteras del noble poblado español de Santiago del Saltillo y de su único vecino el pueblo de indios de San Esteban de la Nueva Tlaxcala era la de ocupar nuevas tierras tierras vacías en las que cabía cualquier posibilidad. Esta idea de un continente vacío que Eduardo Subirat despoja de todo rasgo utópico para colocarlo como principio subjetivo de dominación contiene a su vez la noción de lo posible como motivación pragmática última. La idea de vaciedad íntimamente vinculada a la certeza de posibilidad de crear un nuevo lugar con la transformación del espacio en paisaje se objetiviza cuando en él se levanta la empalizada de paja que representa la casa de Dios y se yergue la cruz o al ser medido y delimitado hasta transformarlo en un escenario capaz de contener objetos y sujetos que lo construirán en un algo habitable socialmente significado. El imaginario vacío corresponde así a la necesidad de objetivación que le da un sentido de ocupación a partir de nada. En esa medida se crea y podrá transformarse en un objeto constitutivo de la territorialidad. La territorialización del espacio producido y representado que significará un ser parte de un territorio definido por la exterioridad o la alteridad un espacio no domesticado pensado como vacío e indefinido solo objetivado en una plétora de posibles. Previo a la objetivación de este espacio como espacio de apropiación y de uso de las materialidades imaginadas o tangibles agua, metales, pastos, como lugar de posibles, el espacio era otro en una realidad ajena a la de los potenciales nuevos ocupantes. El espacio existía sembrado de dominios territoriales en el que se movían relaciones sociales estructuradas a partir de actividades económico-políticas de recolección, pesca o cacería, intercambios y rituales cuyas huellas no necesariamente eran evidentes en el paisaje. Bajo esas territorialidades o sobre ellas se produjeron otras en las que el espacio, concebido como paisaje escenario capaz de armonizar el mundo exterior, fue concebido también como un ente animado, maleable, susceptible de control. En este sentido, el espacio de localización podría explicarse por medio de la abstracción de su concepción como un lugar factible de ser territorio de vida. Al concebirse como tal, se inicia un proceso de construcción de territorialidades que parte de la nada y que implica en su definición, por ser parte del territorio, la habitación que generará la identificación con el espacio. De esta manera, analizar la construcción social de un nuevo espacio habitable sobre la existencia ignorada de un espacio ya habitado previamente, supone necesariamente considerar los contenidos sociales tangibles que Carlo Piacini coloca en los objetos y las cosas que pueden ser, cito, soportes y acaso expresiones de la cultura, pero que no necesariamente definen al espacio como expresión de las propias relaciones sociales o como condición para dar inicio al nacimiento de nuevas prácticas de asentamiento sobre un espacio preexistente aunque ignorado. Como sistema de relaciones de una colectividad o de un individuo frente a la exterioridad, es decir, los otros, los territorios evolucionan, se transforman o se destruyen en el tiempo. En la misma medida, pueden permanecer sólo en el imaginario de dominación que implica recrearlo y a largo plazo un derecho o poder derivado del descubrimiento invención de un paisaje concebido a partir del desconocimiento deliberado de territorios previamente definidos en relaciones ajenas. El derecho a ser de un territorio forma parte de él. Construirlo a partir de relaciones específicas se concebía entonces como la práctica idea de conquista que representaba el espacio como dominado y en última instancia como seguro. Si se considera la práctica espacial como producción de una espacialidad social, es posible definir las representaciones que del espacio se construyen como espacios de resistencia, espacios simbólicos y contraespacios que se yuxtaponen con otros espacios y que a la vez representan los valores que Bachelard define como los del espacio habitado o el apego a un lugar, lo que llamamos la topofilia. El valor humano dice Bachelard de los espacios de posesión defendidos contra fuerzas adversas. Para los conquistadores, los aventureros, los buscadores de riqueza y todo tipo de personas interesadas en el espacio denominado tierra adentro que se extendía indefinidamente hacia el norte de la Ciudad de México más allá de los límites de Zacatecas resultaba siempre urgente describir los lugares de la tierra nueva colocando lindes definidos por distancias en leguas entre puntos de partida y avance y a la vez delimitando las posibilidades de lo conquistable. En primera instancia había que definir al otro acotándolo en un espacio culturalmente homogéneo es decir lo bárbaro lo salvaje lo gentil para definirse luego a sí mismos lo civilizado como vecinos fronteros. Es en este sentido una ascripción descriptiva de la fronteridad y en segunda instancia ubicar a otro en espacios aprensibles es decir en territorios delimitados en síntesis hacer a los nativos visibles en un espacio vacío susceptible de apropiación y de dominio. La oposición entre el pensamiento civilizado y el mundo bárbaro toma igualmente un significado en el que la guerra como actividad simbólica permite al grupo afirmar su diferencia. El nómada abre el espacio imaginado del sedentario y éste a la vez provee al nómada de una guerra en la que pueda reputar como propio un solo conejo. Para el cronista la batalla no tiene tiempo ni espacio se ubica y se desarrolla en la oposición como punto de negociación de lo imaginado. Los nativos nómadas desorganizan el espacio y sólo la imperiosa necesidad del pensar estatal engulle las representaciones caóticas del espacio preexistente alimentando su idea de sometimiento de destrucción de todo para inaugurar una nueva forma de vida en él. La paz marca entonces la diferencia fundamental entre el mundo civilizado y el mundo bárbaro a partir de la premisa de que la civilidad es condición de paz. La paz reordena el espacio y sienta las bases de la diferencia entre el bosque y la ciudad. Las conquistas militares se esconden tras la idea de conquistas espirituales o pacíficas en defensa del obtenido o por conseguir pero compartiendo ambas misión y presidio objetivos idénticos conquistar conquistar el espacio y ganar territorios contener a los nativos y acotar su sobrevivencia expandir el imperio abrir camino y establecer fronteras con los indios es más seguir adelante. El binomio misión-presidio establece así marcas o bases de operaciones equiparables a las de la época carolinge en Europa constituidas en puntos de avance para nuevas conquistas pacíficas o violentas. Son puntos de reserva fronterizos que proceden del centro con la intención abiertamente declarada de tomar la periferia como terreno de presa a partir de la guerra contra el demonio y la salvación de los paganos como lo describe Le Goff. La mirada que surge de la necesidad de explicar la normalización de un espacio construido sobre territorios en peligro necesariamente se funda en o parte de un destino de soberanía colonial natural. Desfronterizar el espacio resultó en este sentido un empeño por desfronterizar las explicaciones. Sin duda, la construcción de los espacios fronterizos novohispanos implicó la emergencia de procesos de desfronterización de los propios territorios nativos. El espacio fronterizo normalizado invisibilizó la diferencia a partir de la aceptación de un modelo de homogeneización de lo diverso que sin duda pone en evidencia como señalan Miñolo y Tlostanova la comunidad entre la esencialización de las esferas de lo cultural y de lo racial. Un modelo que reajustado a la construcción de espacios fronterizos coloniales sólo es posible por su lado oscuro, es decir, la lógica de la colonialidad que justifica la destrucción de la diferencia. La persistencia de la noción de mestizaje como explicación de un modelo colonial adaptado a las diferencias es el resultado del reconocimiento de un exitoso esfuerzo de civilizar el espacio, de hacerlo habitable y disponible para la creación de unos paisajes en los que al final del día no cabría la diferencia por el peligro que esta extraña frente al poder colonial. Por ello, habría quien considere aceptable la demanda expuesta por Meriterán en 1828 cuando detalla la cuadrícula de las relaciones sociales en un norte anexo a la nueva nación mexicana. Cito, los habitantes de la frontera de Coahuila y Monterrey los detestan, es decir, a los indios, y desean su pronto exterminio porque los reconocen como autores de la desolación de sus pueblos en la guerra pasada y de su miseria presente. La distancia entre la guerra inicial, categorizada como guerra chichimeca, y la última guerra declarada por los colonos del norte, se acortó en la misma medida en que la diversidad nativa se redujo drásticamente hasta el exterminio. La demarcación de una frontera fija, diferente a las muchas pequeñas fronteras que separaron a los poblados de los territorios nativos, inició su construcción sobre la base de una batalla final que habría de dar cabida en la historia a la exaltación de la fiereza y del alma guerrera de los últimos sobrevivientes del poder colonial en este espacio de guerra, los famosos apaches y comanches, dos de más de mil naciones que fueron exterminadas. La cuestión de la frontera en este sentido como un espacio homogéneo del imperio español en la nueva España casi natural es resultado de interpretaciones contemporáneas que apenas cuestionan la existencia de la frontera como condición de vida, como forma de ser en el espacio-tiempo, como explicación en procesos de construcción de la alteridad que no necesariamente se mantienen constantes ni vigentes, sino por el contrario se deconstruyen constantemente. En este sentido, la alteridad no es la causa de la fronterización, es tan solo la forma más visible de las dinámicas sociales que dan origen a la creación de un espacio que en el tiempo toma formas diversas para definir una demarcación cultural o en otros casos un territorio ganado en una batalla de larga data. Concluyo con este breve manifiesto. El poder colonial no puede ni debe reducirse a la idea sin tiempo de la frontera norte, a menos que se corre el riesgo de borrar la diferencia para afianzar las certezas en la explicación de la fuerza civilizatoria de la conquista como antecedente de lo que somos, aunque la evidencia nos muestre eficientemente que nuestro mundo es consecuencia de lo que no fueron los otros. Eso, me parece, es el verdadero problema. Gracias por su paciencia. Agradecemos a la doctora Cecilia Sheridan por esta interesante conferencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.